Hace unas semanas se estrenó en Salas de Colombia la película Tres Escapularios de Felipe Alcure. Sí, señores, el mismo del Colombian Dream del 2005 y la gente de la Universal de 1991, que para mí y para muchos es un clásico del cine colombiano. El film, que se llevó dos premios en el Festival de Cine Colombiano de Nueva York en el 2015, cuenta la historia de Nico y Lorena, dos asesinos que deben cumplir con la misión de matar a una excombatiente de un grupo armado, cuyas declaraciones han provocado el bombardeo de un campamento guerrillero en el que murieron muchos combatientes. En el reparto participan Mauricio Flores, Isabel Jiménez y Karen Gaviria, entre otros. Bueno, les cuento que en Bogotá nuestros colegas de NTN24 hablaron con el director y el actor Luis Fernando Gil, quien hace parte del elenco. Y a mí se me hace muy importante compartir esto con todos ustedes porque la mayoría de ustedes han salido de sus países y qué rico tener el cine como un puente que nos une a nuestra historia, a nuestras historias y a nuestras realidades. Ya en esto. Matar es malo, pero si uno lo hace por una noble causa. Tres Escapularios es una película que habla contra la guerra, contra el absurdo de la guerra entre ciudadanos colombianos que hemos tenido durante 52 años y para desarrollar ese discurso narrativamente cuenta la historia de dos combatientes anónimos de algún grupo armado cuya misión es encontrar a otro combatiente que supuestamente los ha traicionado. Muy agradable porque a diferencia de las otras películas que hemos hecho en cine, con cámaras de cine y con grandes equipos, esta es una película que le hicimos 12 personas saliendo de Bogotá y luego gente muy talentosa que se nos unió en Santa Marta y en Cartagena al grupo. Pero pues íbamos cuatro automóviles, la cámara era una cámara de fotos, no teníamos dolly, no teníamos grúas, no teníamos luces. Entonces todo ese tiempo, digamos, de montajes enormes de equipo se liberó y tuvimos más tiempo para hablar con los actores, para hablar con los creativos, hablar con el crew y es un rodaje definitivamente distinto a todo lo que habíamos hecho. Hemos convenido con Felipe dejar una sorpresa porque la interpretación de mi personaje es variada, por decirlo así. Entonces pueden ver en esta película al actor Luis Fernando Gil, para no dar muchos detalles, en facetas aceleradas y en facetas tranquilas. Puede ser algo ahí como para dejar un ambiente porque sí, hay una sorpresa que tienen que ver cuando vayan al cine. Pues como saliendo de un parto yo creo, ¿no? Ya tiene vida propia y empieza a crecer solo, empieza a generar sus relaciones con el público, con la cultura, con el país, con el aparato de representación. Digamos, este es el momento en que la película ya no es de uno más, de ninguno de los doce, sino que ya es otra película y los actores, pues, protagónicos que aportaron en Cartagena, que apropiaron muy bien el proyecto y lo enriquecieron enormemente. Yo creo que este es el momento en que ahora nos sentamos de espectadores y vemos que allá hay una película con vida propia, ¿no? Nuevos talentos, los antiguos talentos, se están haciendo a nuevas tecnologías, a nuevas legislaciones que prometen, pues, la posibilidad de hacer cine contrario a las mordazas financieras y tecnológicas que teníamos antes. Entonces, estamos en el camino. Lo que pasa es que hay que tener paciencia porque esto es confuciano, lo hemos dicho muchas veces. El que oye, olvida, el que ve, recuerda, pero el que hace, aprende. En este momento el país está haciendo cine, está generando un cuerpo, digamos, audiovisual muy importante. Lo han matado.